Estamos entonces con nuestros invitados. Buenas noches, ¿cómo están todos? Buenas noches. Hola, buenas noches. Quería preguntarle al General Givovich, bueno, evidentemente ya se está avanzando, en el sentido que hay una estrategia mucho más clara, hay una red de informantes, me parece, ya establecida, que permite estos operativos. Pero, le pregunto a usted lo que le pregunté al Ministro, qué raro que hayan matado solamente a los tres jefes, ni a ningún subordinado, normalmente están rodeados de gente que los protege, y solamente han muerto, es como si hubiese muerto el General, el Coronel, y ningún soldado, es un poco raro. Bueno, Jaime, permíteme, hay que felicitar a la gente que ha participado en todos los niveles, y no está de mal reiterarlo. El tema es que se estaba planificando la operación sobre los cabecillas, por eso es que ellos han preferido centrarse en los cabecillas, y aún cuando había la posibilidad de abatir más, más delincuentes terroristas, prefirieron centrarse en el objetivo diseñado desde el inicio. Sobre los cabecillas. O sea, que no estaban con gente, pero que las... Tenían gente alrededor, pero el objetivo principal, o sea, la acción principal de las fuerzas especiales ha sido sobre los cabecillas. Y eso va a ser un planeamiento y un seguimiento de mucho tiempo. Y en ese caso han preferido que a los anillos de seguridad, que también podían ser vulnerables, dejarlos para una segunda etapa, y es posible que hayan caído más también. Pero el objetivo central estaba muy bien definido. Los cabecillas eran los cabecillas, porque sabían que se iban a reunir a esa hora en ese lugar. Es posible que les hayan mandado un bus, entonces. Han habido, bueno, AMGL, lanzadores de granadas, que permiten también que luego se incendie. Por eso que... Porque han habido una explosión. Ha habido explosión y ha habido un incendio posterior. Pero no han llegado con helicópteros, ¿no? También, también. O sea, la operación es muy compleja. El ministro dijo que no habían llegado con helicópteros. Esta es una operación típica de las fuerzas especiales. Alta nivel, alto nivel de inteligencia y operaciones de fuerzas especiales de tropas muy rápidas. La zona está a 5 o 7 minutos en helicóptero. Y si vemos la hora, 10 o 10 y media de la noche, nos indica también que hay algo para alegrarse, Jaime. Hemos rescatado la capacidad de operar de noche en zonas difíciles como es el RAE. Visores nocturnos, helicópteros de noche, tropas entrenadas, ver sin ser visto, todo eso, si lo juntamos, da esa capacidad que ha permitido abatir a sus tres cabecillas. Porque lo que dijo el ministro es que esta es una operación como la que se realizó contra William, en el sentido de que se usan los helicópteros para dejar a las tropas lejos. Claro que sí. Y estas van a avanzar varios días a pie hasta que, digamos, este... En ese caso ya tenían tropas en los alrededores. Ah. Pero tenían tropas muy bien... Porque si usted llega con el encontro no se escapa. No, no, no. Tenían tropas ya en los alrededores de hace... de la silla varios días, muy bien mimetizadas, y operando únicamente de noche. Por eso decía, lo importante de tener el equipamiento que te dé la capacidad de actor de noche. Entonces, por eso que ha permitido sorprender y actuar simultáneamente sobre el blanco preestablecido. ¿Y cómo los anillos de seguridad no se han dado cuenta? Lo que pasa es que ellos no tienen la capacidad de dejar a la noche. Mientras nuestras tropas... Mientras nuestras tropas podían disparar, ver y disparar puntualmente al objetivo, ellos estaban desordenados. Y sí ha habido, ha habido respuesta de ellos, pero totalmente desarticulada, desordenada. Ahora, acá Jaime, también hay otra variable importante, ¿no? La población. En la medida que se va avanzando... Alguna vez hablamos acá de un proceso de aprendizaje. En la medida que vamos avanzando, ellos tienen ya un estado de confianza con la población. Sí. Pero también no han tomado en cuenta que nosotros vamos avanzando en ganar el apoyo a la población. Y entonces aquí hay una relación inversa, si se quiere, ¿no? Ellos en confianza han llegado a Pampas, un pequeño pueblito de Yochegua, porque siempre llegan allá, pero no contaban con que ya en esa zona y alrededor tenemos gente dispuesta a colaborar. ¿Por qué? Porque allá actúa ya la permanencia de las tropas. Además, la constatación de la población que los militares y los policías no son el diablo como ellos lo pintan, ¿no? Porque los terroristas tienen un discurso que tratan de dividirnos. Esa constatación hace que la gente tome confianza. Y también el desarrollo, la presencia del Banco de la Nación, la presencia de RENIET, Juan Jabilica, es una región que tiene actualmente el 97% de la población identificada. O sea, hay una estrategia que viene implementándose y viene contribuyendo a que las operaciones militares puedan ser más viables. Diana, pero tú publicaste ahora que había esta brigada antiterrorista lobo. Sí. Prácticamente depende solo del presidente de la República, es muy horizontal. Sí. Y esto fue negado por el ministro de... Bueno, Jaime, yo a mí me sorprende, yo me reafirmo en lo publicado hoy día, es una fuente de primerísima nivel y en la cual yo confío plenamente. Efectivamente, además, yo creo que hay que celebrar, el ministro debería estar satisfecho con esta acción y no andar negando grupos que él sabe perfectamente que existen. Yo me imagino que evidentemente son operaciones que se hacen con bastante sigilo, por decirlo de algún modo, y creo que este ha sido el éxito de este prácticamente anonimato, de estos valientes peruanos que trabajan en esto. Yo creo que si esto es exitoso, ¿por qué no mantenerlo? Yo creo que cuando se dice que los ministros no conocen al pormenor el hecho, no significa que los estén poniendo del lado, es que no hay manera de que conozcan el hecho del pormenor, ni los detalles. Ellos saben que entre el jueves y martes se va a producir un golpe. No saben ni el día, ni la hora, ni el momento preciso, pero saben que va a ocurrir. Evidentemente, el ministro de Estado no conoce los pormenores, pero eso no quiere decir que no exista este grupo, que además, este grupo, revisando el día, archivos de diversas publicaciones periodísticas, investigadores muy connotados en nuestro país, ya dan cuenta de este grupo. Hoy día, lo que hemos hecho nosotros en el comercio, es gente de inteligencia, que hay gente de la DIRCOTE también ahí, hay gente de la DIRCOTE, gente de la Dirección Antidrogas, y entonces es un grupo... Y no de la Fuerza Armada. También, es una combinación grande, pero ¿sabes cuál es el secreto? Pero es un grupo de inteligencia, inteligencia o es un grupo operativo, son comandos o son... Es un grupo de inteligencia. Pero no es el que actúe entonces, porque una cosa es la inteligencia y otra cosa es el cara a la cara. Pero, si no tiene la inteligencia, ¿cómo puede entrar? Sí, por eso digo, te estoy preguntando. Yo creo que van a disparar, no tengo tampoco el pormenor, pero lo que te quiero decir es que ellos cambiaron la estrategia, porque antes, según las fuentes con las que se han consultado, había una especie de rivalidad entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que incluso no compartían información. Eso sí, nos juntaron su comando único. Así es, pero ahora ha habido todo un cambio de estrategia que no me dejará mentir en general, está rindiendo frutos. Por lo tanto, yo creo que hay que reconocer la labor de estos valientes peruanos que están haciendo un buen trabajo y si coordinan con el presidente de la República y los ministros están al tanto, solo de la manera general y no de los pormenores, es porque así lo demanda la estrategia. Pero yo me reafirmo en lo que he publicado hoy. ¿Ah, sí? Sí, me reafirmo. Jaime, ¿cuál es su apreciación de la importancia de esto? Yo creo que el golpe que se ha dado el día de ayer en la noche, ya de manera confirmada de Alipio y por confirmar la de Gabriel, es un golpe en el plexo militar de esta organización liderada por Víctor Quista Palomino alias José. Es un golpe que no tiene parambón en los últimos 12 años, solo con la captura de Feliciano de julio del año pasado. En ese sentido, yo quiero... De Feliciano, de julio del año 99. Perdón, del año 99. Eso es muy importante precisarlo. No hay captura más importante que la de... Perdón, no hay abatimiento más importante de la de Alipio y eventualmente la de Gabriel después de Artemio. William fue una anécdota, pero fue un golpe importante. Empezó a acercarse a la estructura militar. Después no ha habido otros golpes importantes en la estructura militar. En ese sentido, yo quiero reconocer algo que he estado sosteniendo públicamente en la mañana. Que, después de recoger mucha información de muchas fuentes mías que tengo en el barrio del río Apurima viene, vengo a confirmar de que esto es un operativo articulado, un operativo que fue planificado incluso hasta en la vivienda donde lo han matado ha estado planificado. ¿Cómo es? La vivienda pertenece a una persona que al parecer es parte de lo que hay llamado la red de colaboradores, la red de informantes. Entonces, no quiero decir más porque evidentemente eso le puede costar muy caro a esta persona, pero lo que he logrado descubrir es eso. No solo que ha sido preparado como la señora general Otto Wigibovic, sino que ha sido con información muy precisa el manejo de la obra y por lo tanto hay que destacar esa labor de inteligencia. Yo creo que esa labor de inteligencia arranca desde el año pasado. Y su antecedente más importante es el nuevo horizonte que es el mismo distrito de Ochegua y muy cerca de Pampas. Muy cerca de Pampas y por lo tanto creo que ese fue el estreno. Ahora creo que se está logrando tener por un lado un mejoramiento sustancial en la inteligencia, por otro lado hay capas de pobladores que son colaboradores espontáneos y hay otros que seguramente ya deben haber sido incorporados por los servicios de inteligencia. No son propiamente agentes de inteligencia sino son una red que ha sido... Informantes. Informantes. Que ha sido... Eventualmente pagados. Así es. Que han sido golpeados últimamente más o menos un número de 5 por Gabriel e incluso también por Alipio. En algún momento han matado a varios de estos informantes y hoy venido dando cuenta de eso. Entonces, ahora salgo de ese tema para decir ¿cuál es la importancia de este golpe? Yo creo que no solamente se trata de un golpe muy contundente en la estructura, en la cúspide de esta organización sino es un golpe al narcotráfico. Porque no va a decir que este es un hotel terrorismo porque los hermanos que hizo con los niños y su organización no es una organización terrorista en estricto senso. Es decir, no es el senderismo, no es la continuación del senderismo. Es una estructura que se dedica a la coca, se dedica al procesamiento, ahora se dedica al refinamiento de cocaína, se dedica a proteger las rutas de la droga, se dedica también a enviar droga a las pistas clandestinas que es un tema que yo llevo dando cuenta y finalmente se dedica al lavado de activos. Entonces, todas las características tienen de ser una estructura narcomilitar, ¿no? Más que narcoterrorista o subversiva o senderista, tal como lo que es. Pero tienen estrategias militares, pues. Pero tienen, por supuesto que sí tienen estrategias militares. Y tienen discurso político todavía. Pero ese discurso político es el que envuelve, ¿no? Que trata de ocultar sus reales... Bueno, las FARC, ¿podría decir lo mismo de las FARC? No, las FARC no, porque tiene dirección histórica. En cambio, estos fueron... Salieron de su dirección histórica en el año 92 con la captura de Guzmán en el 93 y después ellos mismos se desgajaron y abandonaron y echaron a Feliciano. Ellos no tienen dirección histórica. No son una estructura, una organización nacional. No tienen un proyecto ideológico. ¿Quién crea que esos panfletos que ellos tienen sean un... Bueno, vamos a entrar en esa discusión. Bueno, pero es muy importante. Yo creo que este es un golpe al narcotráfico. Pero a una de las firmas del narcotráfico. Ese es el tema central que debemos debatir. Porque la tarea hacia adelante es enfrentar al narcotráfico, no al epifenómeno armado. Creo que es importante mantener esto que cuaje muy bien lo que dice Diana, ¿no? Este grupo, esta brigada, Lobo, que cuaje, pero necesitamos enfrentar al enemigo principal. está eruditísimo. El propio Dante manda hoy día, en la mañana, lo ha dicho en todos los medios donde se ha entrevistado, que el enemigo principal es el narcotráfico. Claro. Y por lo tanto, los hermanos chicos del enemigo no es el enemigo principal. Hay que cortar el puente aéreo y hay que cortar el flujo de insumos. Pero eso no es tan fácil. No es tan fácil. Jaime, yo tengo ahí una pequeña diferencia con Jaime. El hecho de que el narcotráfico sea un problema muy serio para el país, no nos debe quitar la perspectiva de diferenciar bien lo que es este partido comunista del Perú llamado militarizado, sobreviviente de lo que fue Sendero Luminoso. Los narcotraficantes no abaten helicópteros en la cordillera, lejos de la zona del narcotráfico. Cuando deciden separarse de la línea de Abimael Guzmán, ellos crean sutilmente una gran diferencia con Guzmán. Crean el Frente Unido que se diferenciaba del Frente Único. El Frente Único era excluyente. Se requería juramentos, se había cartas de sujeción. El Frente Unido abarcaba abrir las puertas para ganar a la población. Por eso es que ellos van con acciones cívicas, se ganan a los cocaleros, se ganan a la población. Entonces ellos tienen un mensaje, un mensaje político. Y no hay que descartarlo. Hay que combatirlos, hay que combatir al narcotráfico, pero siempre cuidar que este partido comunista sigue vivo y no hay que darle trevo. Este es un avance, un objetivo intermedio importante y hay que seguir, pero no perdamos la perspectiva, diferenciamos bien una cosa de otra. Ahora, ellos, ¿por qué están con el narcotráfico? Porque viven de ellos, necesitan el narcotráfico como un avance logístico. Claro. Pero es más que eso, pues Jaime, ellos venden droga, cocaína a los brasileños, le venden cocaína a los bolivianos, le llevan hasta la frontera con Ecuador. Ellos participan en todos los procesos del narcotráfico. Una cosa es ser sicario, una cosa es usar los recursos económicos en el narcotráfico para tus fines ideológicos y políticos, que es lo que hacía Sendero con el Alto Guayabra y parcialmente en el BRAD en los años 80 y 90. Y otra cosa es producir cocaína y otra cosa es vender cocaína. Ese es el cambio sustancial. Entonces, por lo tanto... Podríamos llamarlo sicarios, mercenarios, hasta piratas, pero la realidad nos dice que ahí existe un núcleo sobreviviente de Sendero Luminoso que tiene una ideología, que desea, que está trabajando en las universidades, que están buscando el apoyo de la población, lo cual no releva la importancia que tiene combatir el narcotráfico. Pero, ahora, ellos participan en todos los procesos, participan en la producción custodiando, dando la seguridad a los productores, dando la seguridad a los transportes. Pero eso no significa que descuidemos la otra parte. Yo creo que está muy bien que apuntemos a los cabecillas. Bueno, hay, ya para terminar, porque ya nos ganó el tiempo, por supuesto, una vez más, pero, ¿esto puede ser el punto de partida de una desarticulación rápida de esta agrupación? ¿O todavía la cosa va a ser lenta? En estas... Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Yo creo que es el momento... La que se ponga en confianza en el grupo Lobo. Yo creo que es el momento de dar un impulso. No ser general, debe tener un poco más de detalles estratégicos. Es un avance importantísimo, Jaime, porque estas estructuras muy verticalizadas, donde se idealiza al cabecilla, al líder, cuesta reemplazarlos. Eso es lo mismo, cuando cayó Guzmán, apareció Feliciano hasta que se consolidó, tomó mucho tiempo. Cayó Feliciano, desde que aparezca Marquís, pero toma tiempo. Ahora tomará tiempo, pero todavía sigue muy activo Raúl y sigue muy activo José. O sea, es un avance importante, pero todavía los creadores de esta facción sabrán dónde están Raúl y José. Raúl es muy peligroso, porque Raúl los conoce mucho y no los conoce desde adentro. O sea, va a ser difícil por ahí todavía. Yo considero que para desarticular la organización de Artenio fue del año 2005 al 2012. Siete años. Y Artenio es la décima parte de lo que son los hermanos Quispe Palomino. Por lo tanto, no quiero con eso decir que necesitamos 16 años. Yo creo que se necesita, uno, mejorar la inteligencia, cuajar un núcleo de inteligencia articulado. Dos, poner más énfasis en la estrategia de antidrogas para quitarle el combustible a esta organización. Control de insumos químicos, la lucha contra el lavado de activos, los programas de desarrollo alternativo. hay seis pistas, hay dos más, ocho pistas clandestinas en el braille. Hay que no solo dinamitar las dos que se han hecho en la zona del Lene, sino las otras seis que están ahí, que están creciendo. Necesitamos el tema militar como un componente. Yo nunca he estado en contra de las Fuerzas Armadas en su presencia, pero creo que tener una presencia de 140, así 45 bases militares no ayuda a nada. Y creo que la lección que sale del día de ayer y la noticia que el día de hoy nos ha alegrado a todos es que necesitamos batallones, batallones móviles que trabajen con fina inteligencia, con un trabajo muy fino de tal manera de asestarle duros golpes a la estructura, a la cúspide de esta organización, pero necesitamos voltear y ver el enemigo principal. Yo no creo que tengamos que debatir ahora quién es el enemigo principal, me parece que es el narcotráfico. El narcotráfico no solo está en la verdad, está en 14 regiones del Perú. Y el terrorismo. Ya nos ha ganado. Yo muchísimas gracias a nuestros amigos que deberíamos seguir debatiendo esto. Hay varias preguntas más que no hemos podido formular. Sobre todo el oxígeno político, Jaime, que significa esto en esta coyuntura también. Que no lo hemos abordado. No lo hemos abordado, efectivamente. Efectivamente. Bueno, muchísimas gracias a José Antonio Vibuich, Diana Seminario y Jaime Tessana. Muchas gracias. Los despedimos nosotros hasta el día de mañana. Muchas gracias. Buenas noches.